Colombia está de luto El héroe de los hombres, el héroe de los hombres Por él y es ser Gaitá Malditos oligarcas, por ser tan traicioneros Malditos oligarcas, por ser tan traicioneros Cambiaron por dinero, cambiaron por dinero La sangre de Gaitá El nueve al mediodía sonaron los cañones El nueve al mediodía sonaron los cañones Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá De vidrios cristalinos le hicieron la cajita De vidrios cristalinos le hicieron la cajita Pa' tener guardadita, pa' tener guardadita la sangre de Gaitá Su cuerpo está en la tumba Su alma está en el cielo Su cuerpo está en la tumba Su alma está en el cielo Queridos colombianos Tenemos el consuelo Que siquiera tenemos La sangre de Gaitá Queridos colombianos Tenemos el consuelo Que siquiera tenemos El retrato de Gaitá El nueve al mediodía sonaron los cañones El nueve al mediodía sonaron los cañones Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá Con el cuadrado de Gaitá Que rompí la sangre de Gaitá Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá Que rompían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitá Gracias.